saludo cordial en el nombre del señor jesucristo mi nombre es david burrea apologista unicitario en esta hora me trae hasta esta reflexión este vídeo donde estaremos observando cómo es que en el nombre del señor jesús como dice la biblia los demonios son echados fuera y esta es una de las razones por las cuales me siento seguro en la iglesia del nombre del señor jesucristo iglesia pentecostal unida de colombia iglesia que predica lo que la biblia enseña todas las organizaciones del nombre de jesús todas estas organizaciones que llevamos la doctrina del nombre de jesús somos la iglesia del señor el señor jesucristo de verdad respalda su nombre vamos a mirar mis hermanos cómo es que un endemoniado es sencillamente libre en el nombre de jesús esto sucedió en colombia en el valle del cauca en una convención ahorita el 20 en el 2023 los cuales ustedes van a estar mirando les invito a que estén muy pendientes de este suceso como un hombre que llega poseído por demonios es libre en el nombre de jesús sin más preámbulos vamos a mirar te reprendemos espíritu inmundo y te ordenamos salir de ese cuerpo en este momento en el nombre de jesús ¡Sálvame el nombre de Jesús! 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 ¡Sál ¡Ya! 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 Atentos, ustedes van a ver como el demonio comienza a sentirse mal. Mira. Atentos. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad. ¡Aleluya! Para los que dicen que el nombre de Jesús no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. ¡Aleluya! Al nombre de Jesús, sea el poder y el imperio, por los signos de los siglos. ¡Aleluya! 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 atormentado por un espíritu ya en el nombre de Jesús está liberado y adorando y glorificando el nombre del Señor Jesús como todos ustedes pueden mirar en este momento así que le damos la honra y la gloria al Señor Jesús porque nos dio una victoria más y así termina nuestro video de este impactante suceso que pudimos ver en nuestra convención de la zona sur-sur aquí en Jamundí como ustedes pudieron observar el endemoniado que estaba allí en esa convención que llegó allí no sé cómo llegó, esa información no la tengo si fue que alguien lo invitó, alguien lo llevó a participar del culto y allí se le manifestó el espíritu inmundo no sé, esa información no la tengo pero sí sé que se manifestó en esa convención y allí fue libre en el nombre del Señor Jesús esto me recuerda varios textos de la Biblia como por ejemplo Hechos 16-18 donde Pablo iba predicando el mensaje y una mujer que tenía espíritu inmundo espíritu de adivinación iba pregonando estos hombres son predicadores del Dios Altísimo y esta mujer según la Biblia dice que daba gran ganancia a los adivinos a las personas que la tenían para que les adivinara ciertas cosas pero a Pablo desagradó aquella situación porque Pablo por el Espíritu Santo entendió que esta mujer estaba siendo estaba en cadenas por un espíritu de adivinación espíritu que no era del Dios Eterno obviamente y Pablo la reprende reprende el espíritu inmundo que había en ella en el nombre de Jesús así que puede ser la organización que sea trinitaria puede ser la que sea católica tendrá que usar siempre el nombre de Jesús para echar fuera demonios yo no he visto en ninguna parte que echen fuera demonios en el nombre de la Trinidad ni en el nombre del binitarismo ni en el nombre de de ningún otro sino simplemente en el nombre de Jesús ¿por qué? porque el nombre de Jesús es la autoridad el nombre de Jesús sencillamente es el poder así que mis amados hermanos quiero dejarlos con esta palabra recuerda que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad y sentámonos seguros aprovechemos valoremos lo que tenemos el nombre de Jesús es el poder y la autoridad cuando esta iglesia invoca el nombre de Jesús Jesucristo Jesucristo responde porque no hay otro nombre en el cual haya esa autoridad solamente en el nombre de Jesús y aquí vemos claramente como este hombre fue libre en el nombre de Jesús mis amados hermanos sigamos predicando esta palabra sigamos predicando el nombre de Jesús a los primeros seguidores de Jesús los encarcelaban los perseguían y usted puede buscarlo en Hechos de los Apóstoles el capítulo 5 donde a los que predicaban el nombre de Jesús los encarcelaban y les decían no queremos que prediquen más en ese nombre ¿por qué? porque la iglesia del Señor desde el principio ha sido perseguida el enemigo no ha querido que predique en este caso el nombre de Jesús porque él sabe que en el nombre de Jesús es que las personas son libres en el nombre de Jesús es que las personas son salvas a él le interesa que prediquen trinidad que prediquen bautismos trinitarios porque en ese nombre no sucede nada solamente es allí un baño y ya pero cuando es en el nombre de Jesús el enemigo se molesta así que no siendo más por el momento me despido les invito a que se suscriban a que compartan y el Señor Jesucristo les bendiga hasta una próxima oportunidad les bendiga